Yo sé que esta vez no hay tiempo para delirio Y lo que estás por ver es el lecho de los designios Subiendo inclinaré mi humildad por lo que he vivido Para poder saber que no hay nada en mi vida hoy Quitar la máscara de aquel que va disfrazado de a mí Es tan real como un tonto lo he creído Pero la falsa vez se ha salido de los estribos Al fin encontraré una mañana que traiga alivio Para poder saber que no hay nada en mi vida hoy No hay nada en mi vida hoy No hay nada en mi vida hoy Yo sé que esta vez no hay tiempo para delirio Y lo que estás por ver es el lecho de los designios Subiendo inclinaré mi humildad por lo que he vivido Para poder saber que no hay nada en mi vida hoy Quitar la máscara de aquel que va disfrazado de a mí No hay nada en mi vida hoy 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 No hay nada en mi vida hoy